Tengo pasajeros Siento algo dentro de mi cuerpo Una extraña sensación Siento algo que se mueve dentro Ya no sé lo que siento Tengo pasajeros Dentro de mi cuerpo Tengo pasajeros Dentro de mi cuerpo La sangre me está ardiendo Algo se me mueve dentro Tengo ganas de bonita Creo que lo voy a echar Tengo pasajeros Dentro de mi cuerpo Tengo pasajeros Dentro de mi cuerpo No puedo más Ya me estoy cansando, ya no aguanto más Tengo que matarlo, tengo pasajeros dentro de mi cuerpo 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 Tengo pasajeros dentro de mi cuerpo